Que obole pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el chavit y el dia de hoy mis queridos confitones estamos en un nuevo video reaccion de rainbow six y pues bueno, como lo han visto chicos, como ya lo vieron, pues bueno literalmente estoy super hypeado confis, estoy super hypeado perru que pues no manches confis, la verdad es de que se vienen un monton, un montonazo de cosas a rainbow six, que pues bueno obviamente ya habíamos visto, ya nos habían presentado pero que pues bueno de alguna manera no sabíamos cuando iba a salir, así es de que pues bueno la verdad siento que es de los mejores noticias, de las mejores noticias que nos han dado en cuestión del videojuego, además de que pues bueno este nuevo operador del Sam Fisher, pues bueno realmente siento que va a estar super rotisimo chicos super rotisimo y pues bueno obviamente tiene una desventaja, la cual creo que es una desventaja muy buena para que el operador no este también así como que super roto así es de que pues bueno chicos, vamos a darle comienzo y pues bueno estamos aquí lo que es en la pantalla, estamos en la pantalla obviamente porque voy a poner el video de fondo y pues bueno para no tardarnos tanto, pues bueno conforme lo vayamos viendo, pues lo vamos a ir comentando así es de que pues bueno vamos a darle comienzo chicos, vamos a darle comienzo a esto, vale y pues bueno ya saben que de primeras a primeras pues bueno ahí está lo que es el arma, lo que es el Sam Fisher, nos mencionan aquí sobre lo que es la nueva, como se llama, la habilidad que está super rotisima y aparte está super genial vean esto, vamos a empezar desde aquí chicos, vamos a empezar desde aquí porque pues bueno no quiero alargarme mucho con el video ya saben que siempre por alguna u otra razón siempre como que me debrallo bien ricolino en la cabeza así es de que pues bueno, estamos viendo que primeramente pues bueno obviamente tiene lo que es esta habilidad que es como una tipo pistola no, que es aquí, vamos a ver, vamos a retrocederle, creo que es como por aquí, aquí está estamos viendo, espero que se vea el mouse, que está bueno, esta pistolita que pues bueno obviamente suelta como un tipo drone así al puro estilo de Mossy, suelta lo que es un drone al puro estilo de Mossy, lo cual está super genial wey, me gusta el arma y bueno que vemos en toda esta imagen, primero lo primero, vemos aquí lo que es el arma, la cual el arma bueno la verdad está super genial, me encanta, está muy chida y pues bueno obviamente sabemos que lanza lo que es el drone bueno no es como un drone, sino es como una camarita vaya, no es como una tipo camarita mezclada con un poco de con un poco de twitch, lo cual está fabulosa pero ahorita vamos a comentar, que más vemos aquí vemos que han agregado ya sabían lo que es como una tipo, un tipo tejado en la parte de aquí arriba vale, han agregado un tipo de tejado, obviamente las barricadas, una escalera chicos, una fucking escalera de este lado que pues bueno la verdad es de que no sé cómo vaya a estar con el nuevo reward para el mapa de chalet la verdad es que ya lo quiero jugar, ya quiero jugar el nuevo mapa de chalet y pues bueno obviamente aquí los refuerzos, como pueden ver chicos, lo que era la tapa bueno en este caso lo que era la entrada del estacionamiento de motos pues ya la cambiaron, ya no es de cuadritos, ahora ya son líneas rectas creo que así le da un poquito más de presentación, siento yo que le da un poquito más de presentación y pues bueno obviamente pues bueno los refuerzos, además de que pues bueno la moto la han quitado y supuestamente dicen que la moto ya no te va a cubrir como anteriormente que te ponías atrás de la moto y no te podían disparar o a lo mejor iguales a no te podían ver entonces pues bueno resulta que van a quitar lo que es la moto bueno la van a, la han movido un poco más hacia atrás y que de esa manera pues bueno ya no te vas a poder cubrir ok, entonces vamos primeramente con lo que es la pistola que saca precisamente lo que es el dron déjenme bajar un poquito el micro porque no veo el teclado entonces bueno vemos ahí que primeramente tiene lo que es el dron vale, vemos que ahí, ahí está, ahí lo acaba de lanzar y precisamente pues bueno, esto es lo que les comento o sea de primeras a primeras el dron está súper genial la verdad es de que dijeron o bueno por lo menos no mencionaron que el Jagger iba a, ah no, sí verdad, dijeron que sí que Jagger y lo de Wamai iba a eliminar automáticamente lo que era el gadget o sea que si hay un Jagger ahí puesto en el momento de que este compi agarre y este en el momento de que este compi agarre bueno de Sam Fisher y meta esta camarita pues bueno obviamente si hay un Jagger lo va a destruir si hay un Wamai también lo va a destruir de manera inmediata algo que pues bueno es lo que yo he estado viendo es de que pues bueno tiene lo que es un tipo láser así como el de Twitch el cual pues bueno nada más es uno y eso es lo que hace que esté súper rotísimo con Fizz eso es lo que hace que esté súper roto porque no simplemente nada más es una cámara sino aparte también puedes destruir lo que son los Bandit lo cual está súper genial pero la única desventaja es de que solamente tiene un tiro ok solamente tiene lo que es un tiro lo cual lo hace que bueno que no sea tan roto ok que no sea tan OP lo que es el operador porque nada más tienes la posibilidad de poder arrojar uno y tan tan o sea ya no puedes ocupar ni uno más pero creo que con eso es más que suficiente para poder apoyarnos y poder quitar lo que son los Bandits ya que de esa manera pues bueno ya no vamos a tener que depender mucho de lo que es el Thatcher, la Twitch o ya sea bien lo que son las granadas para poder porque recuerden que aventabas una granada y pues bueno obviamente destruías el primer la primera carga de Bandit y después lanzabas otra granada para evitar que Bandit se acercara y poder abrir entonces ahora lo que vamos a poder hacer de una manera un poquito más rápida pues bueno es para poder ocupar al Sam Fisher y poder quitar las cargas de Bandit entre otros muchos más accesorios bueno en este caso ítems no o gadget o como le quieran llamar lo cual está súper genial vale ahí estamos viendo quita lo que es precisamente eso y pues bueno obviamente aquí es lo que les comento miren ven es lo que está lo que siento que está súper roto porque de alguna manera de alguna manera puede atravesar lo que son las paredes, los pisos la mayoría de las superficies las puede atravesar para ver ya sea bien a través de esa superficie lo cual está súper genial a mí me encantó muchísimo la verdad a mí me encantó muchísimo vean ahí estamos viendo lo pone en el piso y ya puede ver ya sea bien a la parte de hacia arriba lo cual está súper genial este nuevo gadget chicos que ya no lo habían dicho precisamente este nuevo gadget que pues bueno obviamente es para poder abrir de alguna manera para poder como se llama no depender mucho de lo que es el Thermite no depender mucho de lo que es Ivana no depender mucho de que si te llevas también al este compi de Lace también así como que bueno ahora va a haber entre ellos el Leon va a haber operadores que bueno van a poder llevar lo que es este gadget y vas a poder abrir sin ninguna complicación o sea que básicamente ya no va a haber de que pues es que el maldito Thermita no viene es que la Ivana anda por otro lado es que Lace ya lo mataron y ya ni modo ya se acabó la posibilidad entonces podemos tener lo que es otra nueva posibilidad en dado caso de que el Thermita sea un random pues bueno podemos tener la posibilidad de poder abrir con este nuevo gadget pero hay una pequeña complicación y esa pequeña complicación es que pues bueno obviamente es demasiado tardado ok es demasiado tardado es así como tipo Ace vale que lanza lo que es la habilidad y bueno obviamente va destruyendo pero es demasiado tardado lo cual le da tiempo tanto al Bandit como al Mute perdón al Bandit como al Mute poner algún tipo de gadget ahí tanto para quemar la carga o ya sea bien para inhibir ok entonces por esa parte siento que no está digamos tan chido que digamos no sé siento que no está muy bueno así es de que pues bueno ese es uno de los gadgets lo cual está súper genial y pues bueno esto ya lo habíamos comentado anteriormente en uno de los videos ya lo habíamos comentado chicos que precisamente pues bueno esto digamos es que a ver como lo podemos explicar de alguna manera está bien vale de alguna manera está bien porque si juegas con los random pues bueno por lo menos ya les puedes marcar a los que están medio ciegos les puedes marcar donde hay cada cosa ok entonces ya lo habíamos platicado alrededor de todo este rollo porque pues bueno ya sabíamos que era como que evitar que el evitar que el Twinkie o sea cayera en las trampas o sea básicamente es facilitarle las cosas es facilitarle las cosas a la gente y eso hace que de alguna manera pues el juego pierda pues no sé como que ese no sé como que esa experiencia vaya no de no saber donde están las cosas de no saber que te vaya a pasar y todo ese rollo y por otro lado pues bueno la verdad es que tenían mucha razón en cuestión de que pues bueno ya los puedes marcar y ya le puedes decir al random sabes que aquí hay uno no porque ya saben que nunca falta el típico nunca falta el típico que pues obviamente no puede hablar incluso cuando estás jugando en equipo siempre hay el que no puedo hablar porque es que mi micrófono no sé que tanto choro te avientan entonces pues bueno por lo menos ya les puedes marcar sabes que aquí hay uno y estoy 100% seguro cracks estoy 100% seguro que aunque se los marques van a caer se los juro va a haber uno que otro Twinkie que aunque le marques que ahí hay una trampa va a caer entonces esto de estar marcando los gadgets eso de estar marcando bueno por lo menos te va a servir para poder estar comunicándote con la gente random con la gente random que no usa micrófono obvio entonces pues bueno de alguna manera lo veo muy bien pero por otro lado siento que también así como que le pierde esa experiencia al juego de ser táctico de que no sabes donde está la trampa no sabes donde está el explosivo no sabes donde están las cosas entonces pues bueno en fin la cuestión es de que pues bueno de alguna manera creo que nos va a ayudar bastante el poder marcar los gadgets donde está cada uno de los gadgets para ver si así de alguna manera por lo menos el Twinkie por lo menos el Twinkie pues bueno ya sepa que ahí hay una trampa que ahí hay una cámara un sensor de movimiento o lo que quieras lo que haya entonces pues bueno por algún de alguna u otra manera pienso que les va a ayudar aquí estamos viendo chicos que precisamente pues bueno ya es el reward que le van a hacer al mapa de chale lo cual está súper genial me encanta es que de verdad chicos soy súper hypeado estoy súper hiper hypeado porque ya quiero jugar el maldito mapa ya quiero que salga la maldita operación no tanto por el operador sino por querer jugar el mapa los nuevos gadgets las nuevas miras confi las nuevas miras que está súper genial la verdad es que me encantan las miras que van a meter ya saben que pues bueno yo no soy mucho de como se llama ya saben que yo no soy mucho de este de usar miras largas vayan ya saben que yo no soy mucho de usar lo que son las miras a coq entonces pues bueno siento que estas miras siento que estas miras van a poder van a venir a ayudar muchísimo a la gente que no le gusta usar miras a coq como es mi caso que van a tener miras no sé a lo mejor de 1.5 de 2 de 2.5 creo y hasta de 3 y 3.5 la verdad es que no me acuerdo muy bien pero bueno es de 1 2 y 3 entonces la verdad creo que yo a mi punto de vista creo que la que más me ayudaría sería la de 1.5 y la de 2 entonces la verdad eso a mi me tiene también super emocionado super hypeado y no sé si valga la pena chicos no sé si valga la pena regresar a Rainbow Six porque pues bueno obviamente metieron un montón de cosas metieron muchísimas cosas pero no mencionaron nada acerca de los nuevos digamos de algunos errores que han corregido obviamente ya después saldrán las notas del parche saldrán lo que son las notas del parche y ahí van a mencionar todo lo que se ha corregido pero la verdad es de que sabemos que los hitbox están pero por los suelos o sea el hitbox está super por los suelos y incluso en el en el major en el major de Norteamérica pues bueno obviamente también hubo un pequeño disparo en el cual le dieron un hechotazo al del otro equipo no me acuerdo creo que era TSM contra Dark Zero creo que eran esos dos equipos que estaban jugando les mete un santo hechotazo de hecho creo que fue Geometrics le mete un santo hechotazo a uno del equipo contrario de Dark Zero y no se lo contó no le contó como hechot y lo terminaron matando entonces siento que de ese lado pues ahí están los errores o sea es que eso es lo primordial que hay que arreglar eso es esa es prioridad chicos los hitbox pero bueno en fin el mapa de de chale que le están haciendo lo que es el reward la verdad es de que me encanta muchísimo las miras que están metiendo y esto que estamos viendo chicos también esto que estamos viendo pues bueno obviamente a ver aquí estamos hablando sobre lo que es el arma que va a traer que bueno es un arma que pues bueno obviamente ya lo habían probado creo en algún evento de Sam Fisher y aparte trae lo que es un arma también un arma corta obviamente silenciada que ahorita no recuerdo cuál es el arma y que también va a tener lo que es un MP7 creo que va a tener como segunda arma un MP7 dijo si mal no recuerdo había comentado que iba a tener un arma MP7 algo así entonces pues bueno siento que por ese lado va a estar pues un poquito pues no sé un poquito no roto pero como que va a tener más opciones de armas vaya no o sea ya no va a tener su arma normal sino también la MP7 es como la IQ que tiene hasta tres armas entonces pues bueno creo que eso a nadie creo que eso a nadie le molesta entonces la verdad es de que está súper buenísimo el maldito reward que le acaban de hacer a lo que es el mapa de Chalet y creo también creo que también le habían puesto ya se había lo que era una desde la parte de abajo donde está motos le habían puesto como una tipo de escalera para poder subir a la parte de arriba sin necesidad de tener tanto arriesgue vaya no lo cual se me hace súper súper genial entonces pues bueno otra de las situaciones chicos que pues bueno la verdad me gustan bastante obviamente aquí nos están dando pues una explicación nos están dando lo que es una explicación acerca del mapa bueno más bien acerca del operador que es este del Sam Fisher vean eso precisamente vale ahí atraviesa y del otro lado puedes destruir lo que son precisamente pues bueno este tipo de gadgets digamos del bandit como se llama del bandit de este de caído los motes los jaggers etc etc entonces bueno siento que de alguna manera está está muy muy buena lo que es el arma la verdad me encanta bastantísimo lo que es el arma y bueno más bien lo que es la habilidad me encanta muchísimo no ahí nos dice que pues bueno obviamente miren ven es lo que les digo miren ven o sea si tienen un bandit ahí no puede se va a quemar vaya no o sea si tienen un bandit ahí se va a quemar también lo que mira ahí está o a magi jagger obviamente van a destruir inmediatamente lo que es el gadget de sam fisher y el mote pues obviamente lo va a inhibir como cualquier otra cámara como cualquier otro drone etc etc pero esto chicos esto de que puedes ponerlo en una pared y ver a través de esa pared la verdad está muy op entonces pues bueno obviamente aquí nos están mencionando sobre las nuevas marcas que es el pink 2.0 que es bueno donde vamos a poder marcar lo que son los gadgets aquí hay alambres aquí está la trampa de la frost aquí hay tal cosa otra cosa también que nos están mencionando aquí de hecho la otra cosa que nos están mencionando aquí es de que cada operador va a tener un número vale miren aquí vamos a ponerlo mira ahorita van a ver mira ahí está vale acaba de marcar y cada operador va a tener lo que es un número este número obviamente cuando dicen ahí en el pin está en el pin pues sí ok bueno en el pin pero luego se sucede que hay muchos pin entonces pues bueno no sé a qué sentido le den esto de que soy el soy el jugador número 4 el jugador número 2 soy el jugador número 3 y mi pin es el 3 en pin 4 pin 5 o sea como que no le encuentro chiste pero bueno metieron precisamente este pin para de alguna manera poder identificar quién es el que está marcando vaya de alguna manera quién es el que está marcando quién es el que está diciendo que hay no sé determinado objeto o que luego mencionamos ahí de que vienen por atrás vienen por adelante alguien está subiendo y marcas con el pin pues bueno ahora va a aparecer lo que es el número con el pin para poder este identificar quién es el que está marcando y a qué jugador te estás refiriendo vaya entonces pues bueno no sé igual esperemos poderlo de alguna manera esperemos poder encontrarle alguna utilidad pero pues bueno eso es lo que les estaba comentando vale ahí nos está diciendo eso esto chicos esto del esto del sedax cuando marca aquí este compi el sedax la verdad se me hace algo súper genial se me hace algo súper genial porque luego ustedes saben que cuando estamos en defensa y eliminamos a uno de los enemigos y tiene el sedax obviamente les marcamos o sea pones un pin pero la gente cuando estás jugando con random cuando estás jugando con gente random no saben el pin a qué te refieres si estás marcando el piso o por qué estás marcando el piso entonces ya con el pin le estás indicando que pues bueno ahí está el sedax está en el suelo y que pues bueno de alguna manera hay que cubrirlo pero pues bueno ya sabemos que los dioses de rainbow six los dioses de rainbow six dicen que no necesitan cubrirlo porque ellos pueden de todas todas y al final son los primeros que mueren luego te la hacen de pedo y luego te terminan matando porque no haces lo que ellos no pudieron hacer entonces pues bueno eso está súper genial por una parte por ese lado pues si digo está chido eso de marcar los pin y pues bueno obviamente decirle por ejemplo otra de las cosas aquí que estaba viendo que estaba viendo de aquí del delision vale lo que es lision que luego dicen aquí aquí donde está mi drone hay una trampa chavid aquí donde está mi drone entonces bueno ya la pueden marcar sin ningún problema vale la verdad nos estamos alargando muchísimo con lo que es el video chicos yo lo sé pero creo que vale la pena mencionar todo y cada detalle vale todo y cada uno de los detalles creo que vale mencionarlos vale creo que aquí había mencionado algo de los nuevos de los nuevos que ah vale están mencionando lo de las nuevas miras vale están mencionando esto lo de las nuevas miras confies es lo que me tiene súper hypeado porque obviamente ahí como podemos ver miren ahí está estamos teniendo la de 2.5 que creo que esta va a ser la mira perfecta que yo voy a poder utilizar creo que es de las miras perfectas para mí para poder utilizar ya sea bien lo que son estas miras de 2.5 lo cual está súper súper genial me encanta y pues bueno obviamente aquí bueno nada más porque no nos han pasado vale pero esa es la de 2.5 creo creo que sigue mencionando que es la de 2.5 y creo que va a haber una de 1.5 también y hasta de 3 creo o sea van a ir en aumento esto también esto la verdad chicos no se me hace así como que muy de mucha utilidad no se me hace así como de mucha utilidad el tener que cambiar de color la retícula pero a muchos nos gusta literalmente a muchos nos gusta cambiar el color de la retícula lo cual bueno siento que por una parte está chido el cambiar el color de la retícula y pues bueno obviamente poner el color que tú quieras vaya entonces esto chicos hoy esto está súper genial también el cual bueno van a poner ya sea bien o van a dar lo que son 10 refuerzos por equipo bueno en este caso defensores vaya no van a dar lo que son 10 refuerzos y ya no va a haber el típico pero saben que esto tiene una una mala y una buena chicos esto tiene una mala y una buena no estamos hablando de los reforcement vale estamos hablando de los reforcement que pues bueno precisamente eso tiene algo bueno y algo malo porque porque de alguna manera pues bueno tú pones tus dos refuerzos vale tú pones tus dos refuerzos y dices ok sabes que yo ya los puse ya no tengo tengo que ir a hacer otras cosas no a lo mejor ir a poner los mute ir a poner cámaras ir a poner gadgets lo que tú quieras y esto obviamente va a evitar de que digan ay es que el random no reforzo es que este wey no reforzo es que aquel no reforzo entonces lo que va a evitar esto que para yo lo veo mal yo lo veo mal chicos porque bueno de alguna manera digamos tú pones tus refuerzos y el wey que no quiere reforzar le va a valer madre le va a valer madre y se va a largar al fin y al cabo hay que refuercen ellos yo ya me voy y agarran y se largan y hacen lo que quieren ya saben los típicos los típicos niños tontos que se creen dioses del rainbow six entonces pues bueno siento que esto de alguna manera está mal yo no lo veo bien la verdad yo no lo veo bien pero bueno ahora sí que ya es cuestión de cada quien ya saben que sus opiniones aquí abajo en los comentarios aquí abajo en los comentarios sus opiniones acerca de lo que es el reforzment que pues bueno de alguna manera este como se llama el reforzment que de alguna manera pues bueno le quito responsabilidad a los demás jugadores les quito responsabilidad de que de que ya no tienen que reforzar no o sea si quieres largarte te puedes largar no así de que es que no reforzaron el hash pues sí pero es que el compa que anda ahí arriba no quiere reforzar o sea no quiere reforzar y pues bueno obviamente ya ya nos torcieron por ese lado no aquí estamos viendo obviamente lo que son los gadgets que les había comentado que pues bueno son un poquito más tardados vale son un poquito más tardados le van a hacer ya se ha habido un bufeo a lo que es Thatcher va a poder al momento de lanzar lo que son las granadas PEM va a poder detectar lo que son las trampas de lesión vale van a poder detectar las trampas de lesión pero ojo chicos ya no van ya no van aquí estamos viendo precisamente que ya las granadas PEM de Thatcher ya no van a destruir los gadgets simplemente los van a inhabilitar y pues bueno de esa manera puedes tener la oportunidad de poder abrir algo que realmente me gustó mucho es de que por ejemplo ahí los inhibe ok perfecto si ya no los ya no los rompe ya no los elimina no los destruye vale y que pues bueno obviamente tienes una oportunidad para poder abrir ya sea bien con lo que son los nuevos gadgets estos de los como se llama de los que acaban de poner vale y que pues bueno obviamente van a inhibir que no vas a poder utilizar los gadgets en este caso del bandit del caído del mute dependiendo lo que tenga los van a inhabilitar pero no los van a destruir incluso hasta los estos este de jagger incluso los de jagger tampoco los vas a poder destruir entonces pues bueno pero algo que está súper chido es de que aunque bandit agarre quite lo que es el gadget para intentar ponerlo y quemar la carga no va a poder porque le va a aparecer este mensajito que pues bueno que están que no están disponibles temporalmente que tienen que esperarse o sea que no importa que saque otro gadget y lo quiera poner no va a poder hacerlo porque está deshabilitado todo este rollo no o sea no va a poder hacerlo y pues bueno de esa manera pues bueno si te da un poquito de tiempo el poder este como se llama te da un poquito de tiempo el poder abrir esto que nos están mencionando aquí chicos que es bueno obviamente lo de las estadísticas que vas a poder ver tus estadísticas y todo eso yo la verdad siento que no no está chido no está chido pero bueno aquí viene lo genial aquí viene lo genial chicos uy papantla que era lo que estábamos esperando muchísimos estábamos esperando muchísimos precisamente esto que era poder ver las repeticiones o sea guardar las partidas y ver las repeticiones para de alguna manera y si es cierto así como luego dicen de que ay no como fue que me mató no no es cierto que falso y todo eso pues bueno ahora vamos a poder ver lo que es la repetición para ver si es cierto que realmente si te eliminó como realmente debería de ser entonces ya no vamos a tener nada más la kill cam sino que también vamos a poder tener ya las repeticiones lo cual estoy súper emocionado porque yo pedía eso a gritos chicos a gritos pedía eso lo cual bueno ya lo van a meter en esta nueva actualización ahora también nos van a mostrar precisamente lo que es lo del nuevo uy esto chico de verdad esto también mucha gente lo pedía a gritos y yo me incluyo en uno de ellos esto ya lo pedía mucha gente a gritos el baneo de mapas de verdad chicos pero saben que yo de alguna manera ya saben sus opiniones aquí abajo en los comentarios yo metería todos los mapas yo metería todos los mapas ya sea bien este yo metería todos los mapas que pueden estar dentro de lo que son rankets y de esa manera poder banearlos porque de por si son poquitos mapas los que están en ranket y luego los vas a banear vas a estar jugando constantemente en un solo mapa no sé cómo vayan a manejar eso pero bueno en fin aquí nos están mencionando acerca de lo que es el reward que la verdad está maravilloso el reward que le acaban de hacer a chale esto confis no puede ser men es que esto no me la creo es que esto de verdad que no me la creo que ahora ya puede subir hasta el tejado de enrapel o sea de verdad que no puedo creerlo es impresionante y esta es la escalera miren ven este es el pasillo que les comentaba precisamente que bueno que puedes ir a la parte de allá arriba miren ven vale entonces creo que de alguna manera mira ahí está lo de la moto vale precisamente ahí está lo de la moto ya pusieron dos motos ya pusieron lo que son dos motos pero dicen que ahora sí ahora va a poner esa va a haber una ventana en la cual pues bueno de alguna manera ya no vas a poder como se llama ya no vas a poder estar ahí como que esperando a ver que sucede como anteriormente porque recuerden que en la parte de aquí arriba estaban las ventanas o los ventanales y pues obviamente desde aquí te lanzaban el C4 y pues con suerte te mataban me lo hicieron una vez entonces ahora van a poner lo que es la ventana de aquí para que bueno de alguna manera ya no puedas estar en esta zona tanto tiempo como que campeando el objetivo vaya y aquí está la escalera para poder cubrir o para poder hacer algo dentro de lo que es esta ventana precisamente lo que es la escalera para pasar a la parte de arriba la verdad chicos es de que el mapa está súper buenísimo me tiene muy contento estoy súper hypeado la verdad estoy súper hypeado porque ya quiero probar lo que es el nuevo mapa quiero probar las miras quiero probarlo de marcar los gadgets y todo eso la verdad estoy muy muy hypeado y pues bueno realmente yo creo que si va a valer la pena regresar a Rainbow Six chicos realmente yo creo que si va a valer la pena regresar a Rainbow Six y también valió la pena ver este video tan largo ver este video tan largo para poder explicar básicamente todo 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 de todo lo que se trata el nuevo reward de todas las armas las miras y bueno en fin súper hypeado y no sé que acaba de pasar que ah vale vale perfecto pues no sé que pasó pero bueno en fin así de que pues bueno chicos para no hacerlo tan más largo pues hasta aquí vamos a dejar el videito va a valer la pena regresar a Rainbow Six si creo que si va a valer la pena creo que ahora lo vamos a pasar mucho mejor obviamente van a seguir siendo los mismos corajes con los randoms con la gente que pues bueno igual y no apoya al equipo pero de ahí en fuera creo que pues hay muchas cosas por las cuales regresar para poder probarlas eso no significa que voy a dejar a Rogue Company de lado ok así de que pues bueno chicos nos estamos viendo en un nuevo videito nuevo directo cuídense mucho pasenla chido besito en su nalga derecha yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima adiós y discúlpenme por alargarme tanto en el video deja tu like perro deja tu like chau chau chau